Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de IOTA, muy poquito. El precio está en 0.17, más o menos. Ha llegado a estar a 0.20, un poquito por encima. El mínimo que hemos tenido estas últimas semanas ha sido aproximadamente 0.1. Vamos a verlo aquí. 0.13 aproximadamente. Y de 0.13 subió a 0.20 y ya está en 0.17. O sea, ha caído... Digamos que está flojete. ¿Vale? Y lo que va de año es de los pocos valores que baja. ¿Qué nos hemos fijado? Pues que aquí había 2.900 en circulación y ahora ya estamos en 3.018, 3.019 millones. ¿Vale? 2.900 millones a 3.019. Con lo cual ya está entrando la ampliación de capital. ¿Vale? Ya está entrando la ampliación de capital en mercado. Y la capitalización total diluida son 5.793. Si nosotros nos vamos a la capitalización, fijaos que antes de todo este proceso, el máximo de capitalización, que era exactamente la total y la circulación era la misma, en este último año, ha sido de 568. Con lo cual, podemos decir que ahora mismo tenemos la capitalización mayor. Hemos llegado a estar en 1.000 millones fácilmente. Sí, casi en 1.000 millones. Pues 0.20 por 4.600 son 1.000 millones. Ahora mismo, a nivel de capitalización, estamos mejor que a lo largo de todo el año. Pero a nivel de precio del token, estamos peor. Luego, ¿qué es lo que está pasando? Pues que, sinceramente, hasta que se metan en mercado todos los tokens, los 4.600 millones, pues vamos a tener que este comportamiento de IOTA va a ser peor que el resto. O sea, de hecho, en el último mes, cuando muchos han subido, pues un 50% fácilmente, o un 100%. Aquí solamente ha subido 15%. Entonces, nuestra opinión sigue siendo la misma. Es decir, tiene que tragar todo el incremento de tokens, todo el incremento de criptos, hasta que ya esté en circulación, pero prácticamente el 90%. Y ahí empezaremos a hacerle caso. Pero, esto es un efecto de incremento de capitalización con bajada de precio. Y además, se ve bastante bien. O sea, en la subida, pues ha pasado fantástico. 0.13, 0.14 ha subido hasta 0.20. Muy bien, un 50%. Muy bien, fantástico, maravilloso. Cuando vienen las vacas flacas, pues la caída es espectacular. Bastante más que otras criptomonedas. Si nos vamos a KuCoin, que es donde lo solemos ver, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos la zona de soporte, el 0.14 al 0.13, más o menos. Vale, 0.14, 0.13 y medio. Y el máximo lo tenemos con R6 sobreventa en la zona del 0.20 y medio, prácticamente. Y ahora está, pues, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, vemos como máximo que llegaría al 0.16, ¿vale? Que da un poquito de caída, no mucho. No creo que caiga ni siquiera hasta esa zona. Pero no va a ser de los que más va a subir, ¿vale? Todavía le quedan meses para digerir todos esos 1.700 millones que se han añadido de incremento. Yo creo que pasábamos de 2.900 millones a 4.600 millones. Esos nuevos tokens van a tardar tiempo en digerirse. Sube la capitalización, pero el precio de Toyota no sube. Así que simplemente seguimos pensando que es idiota. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.